No sé, pero no sé quién la ha puesto. Eh, sí, es el de menos niebla porque... Oh, no sé. Yo es que he puesto uno de niebla. Sí, entonces es el tuyo. No es el único... Fisoso que voy. Joder, estoy al lado del... El sótano, ¿no? Hola. Este va para el clásico, tío. Si tiras para la derecha, estamos ante ellos. Tu derecha. ¿Cómo? Eh, Sergio. Sí. ¿Voy? Sí, sí, sí. Oh, mira, quédate en ese generador y empiézalo. El maestro de las cajas. No, 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 una caja. Es otra vela. Pero aún no escuchamos los latidos, nos podemos quedar. Mira ahí. Ya la veo, la veo. ¿Otra vela? Sí. Sorprendentemente. Qué raro. Vaya, no me lo esperaba. La veo, eh. Está en la colinita. Sí. Lo estoy viendo, pero es como... ¿Me habrá visto? No. No me ha visto, no. Y hay uno que está en un armario metido. Supongo que será... Santi. Por cierto, el wallhack este que tengo yo es una habilidad de Dwight. La mejor que tiene. ¿La tienes tú? ¿Qué está corriendo ahí? Yo. Yo, yo, yo. Me pilló a mí, güey. Se ha metido... Prueba otra vez. ¡Corre! No, me he metido la hostia, tío. Me voy a llevar al sótano. ¿Qué pasa? Está llevando a este, el sótano. El y de esto toma por culo, eh. En la otra punta del mapa... Reparando un generador, parece. No sé qué está haciendo. El generador del medio. Lo tienes. ¿Sigue por ahí? Se ha ido, o sea. Se fue. Vio por ti. Yo estoy comprobando desde aquí fuera, ¿vale? Eh, vuelve. Vuelve, mierda. No, está rompiendo mi generador. Tanquea un golpe. Pero está muy cerca del sótano. Tanquea un golpe si puedes. Está volviendo, está volviendo, está volviendo. Está, está, está. Va a bajar, va a bajar. Joder. No, tío. Quería tirarle el pal encima. Qué zorra. Ahora cuando me coja... Quédate más cerca, Sergio. Cuando me coja, puedes tirarle el pal encima. Y me suelto. El palé justo este que hay en la puerta. Es que viene por mí, ahora. Joder. Vale. Me viene a coger a mí, ¿eh? Uh-huh. Durando eso. Me acaba de coger. Sí, sí, genial. Tenés cuidado, tenés cuidado. Está viniendo. Corre, corre, quita. Esto se acaba de ver. Quita, quita. Me encargo yo de esto. Sergio. Va a dar la vuelta. Es que era muy evidente que queríamos tirarle el palé. Si nos íbamos de ahí, pues ya no tanto. Acaba de subir. Ya no se desciera más. Ha salido para el centro. No vea, tío. Pero si nadie ha tocado el generador ese. ¿Cómo coño lo rompe ya tan...? Ya está yendo mi generador. Espero que el guir esté haciendo algo. O sea, creo que un palé... No lo ha escuchado por aquí. Sí, sí, pero está al lado. Está volviendo. Ahora sí, ahora sí. Está volviendo. No, se está yendo. Vuelve. Me ha visto. Vaya zorra, tío. Qué puto asco. Vale. Ha pasado de mí. Sí, solo quiere campear. Cúrame, Santi. O sea... No, cúrame, guiri. Que me cure, guiri. Puto subnormal el guiri. Que ha fallado la curación. ¿Alguien puede venir? Ya no está, ¿no? Al menos para ti no. Vale, está volviendo. Al menos para que sí. Puto gilipollas el guiri, tío. Ha fallado la curación. ¿Cómo se puede ser tan manco, tío? Gilipollas. Y encima después de eso no deja de curarme para que me vaya. Vale, yo ya estoy recuperado. Vale. Vale, voy. No, te va a pillar, ¿no? Cabrón. Voy a bajar el sótano. Intenta tirarle el palé. Creo que ha visto tus marcas, eh. Pero aunque no te estés muriendo Si corres, ve tus marcas De hecho, te ha visto Pero no sabía eso, tío Creía que era solo si me estás desangrando, tío Si te estás desangrando, ve tu sangre Tío, eso no lo sabía Si no, no lo había bajado Y Santi ahí observando la situación No me ha sido ni rentable hacer Joder, tío, qué miedo Es que no puedo ir ahora mismo Rígido como un palo, Santi No, todo por culo estos dos Sálvame mi primero Que soy el que está ahí más cerca Y el que tiene menos vida Venga, va Salvo yo No, no Que tanquee Que tanquee Santi la hostia Santi, tanquea la hostia No, en serio No, tú no hagas eso, Santi Vete Nada, nada Ya ha hecho una filipollez No pasa nada Es que, tío, tendrías que salir al Mario En ese momento No, ese ha sido entrar Pero... A ver Yo ya sí que estoy muerto Porque antes me ha salido el bicho Te está recuperando Sí Va a venir Me ha colgado, Santi Ten cuidado Porque te tiene ahí Sí Estoy recuperado casi el tope Pero me va a colgar Antes de tiempo Ahora me va a colgar ¿Y cuántas cuelgas te quedan a ti? A mí me queda Si me cuelgo ahora me cuelgo uno Vale, vale ¿Estás seguro que lo mejor es esconderse en un armario? Cuando estás... Yo estoy herido Pero tengo una habilidad que... Hace que no se me oiga Te he hecho cantar Yo también Vaya mierda Está muertísimo el... El... El botiquín este Ya, ya Antes se subían súper lento los niveles, Santi Adiós Pues lo estás despistando bien, eh Sergio No Oye, se me había olvidado que el guirio es un arma ¿La has encontrado? Sí Joder La encontramos justo en una partida en la que no tenemos llave ¿Te puedes curar tú sola? Sí, tengo un botiquín Pues en el sotón hay un cofre que no... Que no está abierto Igual te sale la llave ¿Quién sabe? No me hace la pena bajar ahí abajo, ¿no? Sí, no tiene ningún motivo Si escuchas el canto, para Porque ahí... Abrir la caja hace ruido sonoro ¿Visual? Visual no, sonoro Y además está por aquí cerca, eh Que la estoy escuchando yo Y estoy en la otra punta del mapa Vale, pues voy rápido ¿Te imaginas? Nos piramos Por la trampilla y el guiris se queda aquí Esto, cabrón ¿La escucho cantar? Sí, pues entonces para Caja de herramientas Prefiero el botiquín ¿Cuánto te queda el botiquín? La mitad justo Vale, guay He puesto lo de 6 cargas más Aquí hay un generador, eh O sea, está ya... Sí, sí, está muy cerca Ha entrado en la casa En la caseta No, no, pues yo me he ido ya Ya, ya, te veo Aquí, donde estoy yo El generador que estoy yo Está reventadísimo Al lado ¿Sí? Sí, pero al lado Vale No Pues a saber cuándo ha aparecido No hay rastro, ¿no? No corras y ya Hay que correr No Me vio Entonces si corres se te ve el rastro Sí ¿Te sigue? Si te mueres que sea en el palé Eh, me dejo seguirme ¿Siguiendo a ti? Sí ¡Lol! Oh, estoy justo atado a una caja Al lado suya Me curaré Vale Espérate que te cure yo Ven Vamos a darle los dos juntos A este generador Me está persiguiendo al giri, ¿eh? Yo por el giri no doy una mierda La verdad Porque no pasa de nosotros Se acaba de meter una taquilla el tío Eh, con esta tía no es muy fiable Métesela Está en los dos colinas No ha visto Sí No ha visto, no ha visto Sin duda No ha visto La veo Está al lado mía Volvemos al generador otra vez ¿O qué? Va a subirse a la colinita Sí Sí, está ahí ya Está subiendo Ahora ya se ha bajado Está tirando al generador No sé Imposible Está detrás Eso es justo en la mía No me ha visto Guay Uf Yo estoy colando al giri en el sótano ¿Colgando al giri en el sótano? Curando Es que ya no me fío De reparar ese generador Pues mira Queda el que está aquí al lado Justo de la casa Ese que estábamos reparando Y otro más Por algún lado Siempre hay ocho generadores Ya no es en la colina Así que puedo poner Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me está siguiendo Ya no Voy a irme a la otra punta del mapa Para ver si está por ahí el generador ¿Por qué no hay nada? El que quiere ser encargado De reparar los Los más lejanos Muy bien Joder No sé Pero justo como dejas de correr Dejas de verse la marca No O sea Sí pero La marca se queda En el terreno Unos cuatro segundos o así O sea eso Bien hecho Te veo Voy a ver Si no está en la colina Está casi hecho No está en la colina Pero está por ahí Pues venga vamos Ah no la veo Está por esta zona Sí Está bien me pilla ¡Eh! ¡Eh! Está bien Si te tira Que sea En un palé Por si yo puedo llegar ahí Y tirarlo encima Vale pues Abra la puerta Puerta abierta Oye y si se han escapado Todo y solo quedo yo Sigue estando Disponible la trampilla Voy por la esquina Voy por la esquina del mapa Uf Estaba persiguiendo al Giri Y de repente Corrió yo El Giri se ha escondido Un momento He baiteado yo Y ha empezado a seguirme A mí Uf Le acabo de salvar Toda la vida ¿Dónde coño Está el Giri? Se ha subido a la colina Creo que no me ha visto Si me hubiese visto Habría bajado La otra puerta Que está justamente A tu derecha Está abierta Espérate Tú no eres ese El Giri Yo estoy al lado De una puerta cerrada Sí, sí Y está El tonto está en la colina De espaldas a la puerta Por cierto Sí, pero Como que se escucha La puerta A la brisa Ya Cheque lag Ahí lag Verdad Voy a tirar Hostia, pero tirones A mí ya me va Bien ¿Dónde está La tía? No encuentro Está en la colina Mira Tira justo a tu izquierda Está el Giri Sí Estoy purificando todo ¿Esto se escucha? Cuando lo tiras Sí Entonces no me sabes rentable Bueno Puedes hacerlo Y le despistas Se ha quedado pillado ¿Está bugueado? Ah, se le ha ido la conexión Mierda Tío, ya estamos Hija de puta Tío Y tan a punto Yo me podría haber ido 80 veces Tío No me fui para No me fui para ayudar Tío Me hubiera llevado Si me hubiera escapado Tío Me hubiera llevado Eh... 10.000 puntos Solamente por irme Porque me hubiera llevado 5.000 Más Otros 5.000 Por la habilidad que tengo Qué asco, tío Estaba... Estaba lagueada Simplemente Qué asco Joder Qué zorra